El cárcel sin los ojos, el día de hoy se acarga de lluvia y de lluvia, y a la de la vida venía por nosotros. Y de amor, cuando nos hicieron fotos, supe que esto se acabó, supe que esto se acabó. Y de amor, cuando nos hicieron fotos, supe que esto se acabó. Y de amor, cuando nos hicieron fotos, supe que esto se acabó. Y de amor, cuando nos hicieron fotos, supe que esto se acabó. ¡Ahí vamos! 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 ¡Ahí vamos!